Ay mami, me gusta como bailas, me gusta como gozas, porque tú estás sabrosa Ay mami, me gusta como bailas, me gusta como gozas, porque tú estás bien buena Si tú quieres bailar, ven mueve tu cuerpo y a suave el movimiento Si tú quieres sudar, ven mueve tu cuerpo y a suave el movimiento Esto es pa' que bailes, esto es pa' que goces, pa' que tú lo bailes hasta las doce Esto es pa' los chicos y pa' las chicas, esto es pa' los niños y pa' las niñas Esto es pa' los guapos y los chamacos, para los muchachos de mi gran Mario Para los profesores y los abogados, para el alcalde y el delegado Para los cobardes y los valientes, para mis amigos y mis parientes Para que el que escuche y está pendiente, para el Ecuador y toda la gente Ay ven, 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 ven de pa' adentro Yo quiero bailar contigo, la fiesta está prendida Ay ven, 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 ven de pa' adentro Ven mueve tu cuerpo y a suave el movimiento Ay ven, 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 ven de pa' adentro No te me quede afuera, que la rumba es buena Ay mami, me gusta como bailas, me gusta como gozas Porque tú estás sabrosa Ay mami, me gusta como bailas, me gusta como gozas Porque tú estás bien buena Ay mami, me gusta como bailas, me gusta como gozas Porque tú estás sabrosa Ay mami, me gusta como bailas, me gusta como gozas Porque tú estás bien buena Esto es pa' que lo bailes lindo, pa' que lo bailes pegadito Pa' que lo bailes suavecito y lo disfrutes bien riquito Esto es pa' que lo bailes lindo, pa' que lo bailes pegadito Pa' que lo bailes suavecito y lo disfrutes bien riquito Ay mami, me gusta como bailas, me gusta como gozas Porque tú estás sabrosa Ay mami, me gusta como bailas, me gusta como gozas Porque tú estás bien buena Ay mami, me gusta como bailas, me gusta como gozas Porque tú estás sabrosa Ay mami, me gusta como bailas, me gusta como gozas Porque tú estás bien buena Y tú sabes cómo es Mami Gapi llegó Haciendo melodías DJ Jailia Yeah Estamos rompiendo Bien mundial Otro límite Evolution